Yo soy Anna Stephens, esto es En Pocas Palabras. Amy Winehouse era una cantante y compositora controvertida que se convirtió en poco tiempo en un ícono de la música. A los 16 años firmó su primer contrato con la discográfica Island Records, comenzando así su carrera profesional en el mundo del soul y del jazz. Debutó en la industria musical en el año 2003 con su álbum Frank y en el 2006 publicó su segundo álbum Back to Black, en el que plasmó sus experiencias personales más tormentosas. Bajo la producción de Mark Ronson, con este disco consiguió actualizar los sonidos más tradicionales del soul. En esta producción discográfica se encuentra la canción Rehab, basada por supuesto en sus experiencias personales. Les a tener una de las voces más hermosas del mundo del espectáculo, Winehouse fue el centro de los medios por su adicción a las drogas y al alcohol, así como sus constantes problemas legales que la convirtieron en noticia desde el 2007. Además tenía periodos alternados de anorexia y bulimia. La noticia del fallecimiento de Amy Winehouse sorprendió a sus fans, quienes creían que se encontraba en un centro de rehabilitación de nueva cuenta. Sin embargo, la de Amy fue una muerte anunciada. Todos los tabloides británicos y medios amarillistas alrededor del mundo saciaban su morbo siguiendo y fotografiando a Amy en las peores situaciones, siempre dejando atrás que Amy era una de las mejores voces del soul actual. Descansa en paz, Amy Winehouse.